¡Toma eso! ¡No lo puedo creer! ¡Ya es tu turno! ¡No puedo dejarlo! ¡Juguete Dudu Pop! ¡Probemos esto! ¡Algo está mal! ¿Qué pasó? ¡Los enemigos están aquí! ¡Te abatiré! ¡Sin chantes! ¡Es la hora! ¡No lo puedo creer! ¡No significa nada! ¡No podemos estar aquí sentados! ¡Vamos! ¿Qué es eso? ¡Combinación! ¡Ya empezamos! ¡Eres una gallina! ¡Toma eso! ¡No te perdonaré! ¡Dios mío! ¡Me hace cosquillitas! ¡Es la hora! ¡No lo puedo creer! ¡Ya es tu turno! ¡Oh! ¡Estaba distraído! ¡Estén listos! ¡No se puede hacer nada, estúpido! ¿Cómo te atreves? ¡Destruyan todo! ¡Qué fácil! ¿Quién eres? Te aplastaré. ¡Qué risa! ¡Dios mío! ¡Es mi turno! ¡Toma eso! ¡Es muy fuerte! ¡No te perdonaré! ¡Combinación! ¡Probemos esto! ¡Combinación! ¡Sin chances! ¡Es la hora! ¡No puede ser! ¡Es pan comido! ¡No puede ser! ¡No puede ser!